En nuestro equipo de producción nos dice que está hablando Tivisay Lucena en la presidencia del Consejo Nacional Electoral. ...hacer declaraciones que nada tiene que ver con lo que se debe corresponder con los visitantes que vienen a acompañarnos o que vienen a acompañar a las organizaciones políticas. Por lo tanto, hemos decidido que al señor Quiroga se le suspende irrevocablemente la credencial que se le había atorgado en horas de la mañana por ser completamente fuera de lugar las declaraciones que se han dado. Y a los actores políticos les decimos tengan calma, tengan paciencia, el pueblo de Venezuela está votando. Hay que tener respeto por esas venezolanas y venezolanos que durante horas han salido de sus casas a expresar su opinión a través del sufragio. Y a los medios de comunicación les advertimos, no vamos a permitir que pasen y que pasen imágenes y declaraciones que puedan traer alguna disrupción en el perfecto y en el buen clima electoral que hemos tenido hasta el momento. La tranquilidad y la paz del país es un compromiso de todos y todas y los medios de comunicación deben contribuir con eso, deben abstenerse de contribuir a que este tipo de situaciones se den la opinión pública. Y a los actores políticos tengan calma, respeto por las venezolanas y los venezolanos que aún continúan votando. Así que definitivamente las credenciales de esos observadores políticos que estuvieron allí en esa rueda de prensa quedan definitivamente revocadas. Muchísimas gracias. Nos comunicaremos con las autoridades correspondientes para que se tomen las medidas en consecuencia. Muchas gracias. El Consejo Nacional Electoral... Bien, son declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena.